Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Estoy con mi amigo de Fajardo. Stephanie, dime cuánto hizo mi amigo, ¿cuánto? 92. 92 dólares. Mi amigo, muchas felicidades, gracias por estar aquí. Se hizo 92. Mire. ¿Qué pasó, Ale? No, la otra oreja. ¿En la otra? No, más para atrás. Adiós, mira. Adiós, mira. ¿Cómo lo hizo? ¡Sufre Mago! ¡20 dólares lo tenía! Ahí está. La tenías ahí detrás de ahí, de la oreja al ladito de la... ¿Cuánto hizo por todo entonces? 112. Ahí está. Gracias por estar con nosotros. ¿La pasó bien? Sí. Me alegré mucho. Para mí un placer. Qué bueno que está con nosotros, mi amigo. Saluda a la gente de Fajardo. Y ahí yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos con Apuesta Quiz J.D. Así me invito a esto. En la familia de DirecTV hay 200 dólares, Alex. Mira, tu entretenimiento está completo con DirecTV. Y enfocados en ofrecerte las mejores películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Aprovecha y suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV, que por 52 pesitos, con IWO incluido, tienes conexión a dos televisores en tu casa, servicio HDDVR para la mejor calidad de imagen o grabar tus programas favoritos, acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 52 dólares, con IWO incluido, con precio fijo y sin sorpresas en tu factura. Para instalación en 48 horas garantizado. Llama hoy al 787-620-5220. DirecTV enfocado en tu entretenimiento. Yo tengo aquí dos chicos de la clase graduanda, muchachos. Freddy y Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bienvenido. Y entonces tengo aquí a Karel. Karel, ¿está bien? Bien, bien usted. Ok, ¿ustedes vienen? ¿Cómo se llama la escuela? Rubén Rodríguez Figueroa. Rubén Rodríguez Figueroa. Muy bien, muchachos. Este juego se llama Apuesta Quiz. Yo les voy a regalar alante 200 dólares. Vamos bien, pero yo tengo cinco preguntas para ustedes. Ustedes por cada pregunta tienen que apostar 40 dólares. Si me la contestan correcta, yo les devuelvo los 40 dólares. Si no me la contestan correcta, se las regalo a Ivana para que se vaya y se haga las uñas. ¿Está bien? Ok, Luis, apuéstate 40. Vámonos. Vamos para la primera pregunta. Dice aquí. ¿Cuál de estas animadoras pertenece al panel del nuevo programa de Telemundo? La Mesa Caliente. ¿Cuál de estas animadoras pertenece al panel del nuevo programa de Telemundo, La Mesa Caliente? A, Carla Monroy, B, Giseblondé, C, Adamari López. Dime, Luis. La C. La C. Adamari López. ¿Y eso es? ¡Incorrecto! ¡Incorrecto! ¡XC, Blondé! ¡Vámonos! Déjame darle para atrás, espérate, que tengo el control de directiva aquí. Déjame darle para atrás, espérate. Control de directiva. Dale para atrás. Le voy para adelante otra vez. ¿Cuál de estas animadoras pertenece al panel nuevo del programa de Telemundo, La Mesa Caliente? A, Carla Monroy, B, Giseblondé y C, Adamari López. ¿Qué palo es el control de directiva? Mira ahí. ¿Cuál? ¿Cuál? La B. ¿La B? ¿La B? ¿Aseguro? Sí. ¿Cómo lo supo? ¿Y eso es? ¡Correcto! Sí. Le devuelvo los chavos para atrás. Es que estaba probando el control de directiva y que es un éxito. Mira. En vivo, usted, yo estoy viendo el programa, usted está viendo el programa ahora mismo, quiere ir al baño, le da pausa en vivo, a Puerto Rico gana, va y viene y sigue participando, lo graba, el control de directiva y un éxito. Vámonos, muchachos. Apuéstate 40. Viene. Karel. Oye, Karel, cuando me contestó puse una cara de seguridad. Dice la próxima pregunta. Vámonos. ¿Cuál es el tema principal de la película japonesa titulada? Ajá. Anda, al diantre. Xochit... Xochit... Xochitre 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 X La letra A. ¿La letra A? ¿Aseguro? Sí. La letra A dice la venganza y eso es. Incorrecto. Me quedo con los 40 pesos. Apuéntate otra, Luis. Apuéntate ahí. Vamos a ver. Próxima pregunta, muchachos. ¿En qué película aparece esta línea? Mira, chicos. Si vives como nosotros, comerás como nosotros. A. Madagascar. B. The Lion King. C. Lluvia de albóndigas. Karel. La B. La B. La B. The Lion King. Eso es. Correcto. 40 para atrás. Karel. Apuéntate 40 más. Que tú fuiste que la acertaste ahorita solo. Dale. Ok, 40. Próxima. ¿En qué festividad del año transcurre la película brasileña titulada? ¿Cómo? Tudo ven o natal que ven. A. Acción de gracia. B. Halloween. C. Navidad. Tudo ven o natal que ven. Y ven con M al final. Ven. A. Acción de gracia. B. Halloween. C. Navidad. La C. La C. Él dice que la C es Navidad y eso es. Correcto. Vamos a la próxima. Dice por ahí. Apuéntate 40. Dice. ¿Cómo se llama el actor que interpreta el personaje de Mauricio en el programa Raymond y sus amigos? A. René Monclova. B. Jorge Castro. Y la C. Miguel Morales. A. La A. René Monclova. Y eso es. Correcto. Nuestro René Monclova. Te devuelvo los 40 para atrás. Vamos para la otra. Hasta aquí llegamos. Muchachos. Vamos a contar. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 dólares. ¡Muy bien! Gracias muchachos. Son buenos. 180 dólares. Y mira quién está ahí. Fuertele un aplauso para el Mago. Dímelo Mago. Dímelo Ale. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Estamos ready Mago. Preparado. Ale, quiero hacerlo rápido porque tengo un mensaje al final. Dale. Son cartas todas diferentes, ¿verdad? Como siempre explico. Que se vean ahí todas diferentes. Entonces, Alex, quiero que cojas una. Bien importante que no dejes que yo la vea. Dale. ¿Está bien? Y le enseño a la cámara. La puedes enseñar en cámara. La voy a dejar caer y me dice para y yo paro. Dale. Vamos a hacerlo. Para. Ya, ok. Alex, cógela. No me la enseñe. Ok. Le enseño a la cámara. La puedes ver y enseñarla en cámara. Yo no voy a mirar. No está mirando. Ok, ya. ¿Ya la viste? Ya, sí, ya la veo. Ok, Alex, quédate con tu carta. Ok, me quedo con ella. Vamos a guardar el resto. Alex, desde que yo llegué, rápido. Sí. Hice la magia rápido. Quería que cogiera una carta al azar. Pero yo traje un sobre desde que empezamos. Entonces, ese sobre tiene una carta dentro. Tú cogiste la carta que tú quisiste. La enseñaste en cámara. En el momento que yo quise parar. Alex, yo traje un sobre. Nada en mis manos. Sencillo. Y dentro hay una carta. Alex, el 8 de trébol. Alex, ¿tú enseñaste tu carta? Sí. ¿Y es el 8 de trébol? No. Está bien, porque atrás, Alex, hay un mensaje. Y dice. Enséñalo. Alex, tengo un mensaje y termina en mi camisa. Tengo un mensaje y termina en mi camisa. ¿Tú cogiste una carta al azar? Sí. ¿No es el 8 de trébol? No. Alex, en la vida hay personas que nos están viendo ahora. Y yo aprovecho el espacio para decirle. En la vida tú puedes fallar. Claro. No somos perfectos. Nadie es perfecto. Pero es bien importante que no perdemos. Tú te puedes caer 10 veces. Y si tú te levantas 10 veces, tú no has perdido. Tú simplemente te caíste. Si tú te quedas en el piso, tú pierdes. Entonces, si te levantas, no has perdido. ¿Está bien? En el camino te pueden pasar cosas. Yo traje un mensaje en mi camisa. Alex, me voy a quitar mi chaqueta. Claro. Tú cogiste una carta totalmente al azar. ¿Cierto? Sí. Dale. Jú, Alex. Me voy a quitar el micrófono. Vamos, hombre. Alex, ¿cuál es tu carta? Cuatro de corazones. No. De corazones rojos. De rojos. ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Más allá de la magia, el mensaje, no lo olvides. Si tienes un sueño, van a venir altos, van a venir bajas, pero no te rindas. ¿Está bien? Mira, Mago. Y para abundar lo que tú estás diciendo. Yes. La persona que nunca se ha caído no ha llegado a tener éxito porque no lo ha intentado, yo me he caído 1.5 millones de veces y siempre que me dicen que no, que me pichean la cosa o me sale mal algo, lo que hay que dar en la cara y seguir para adelante. Pero si te quedas en el piso, te vas a quedar ahí, no la vas a hacer, tienes que seguir para adelante. Y mire, ahí está el Mago, espectacular. Gracias, Mago. Voy a una pausa, vengo ya. Esto es Puerto Rico Gana. Mucho más de Puerto Rico Gana, no te quites. ¿Cómo lo hizo? Chau.